Hola, ¿cómo están? Soy Alexander Montejo, reportero de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. La concesionaria de desarrollos hidráulicos de Cancún, mejor conocida como Aguacán, se ha consolidado en los últimos años como la reina de las quejas, con un incremento del 10% por año en promedio, más del 70%. Las quejas de los consumidores van encaminadas a cobros excesivos en tanto que un 30% por mal servicio. Las inconformidades en Playa del Carmen son con relación a la falta de servicios tanto de agua potable como de alcantarillado. Mientras que en Benito Juárez es por cobros indebidos y embargos de inmuebles, razón por la que la ONG Agua para Todos ha interpuesto más de un centenar de amparos en juzgados federales en contra de la empresa por violaciones al artículo 4º constitucional. Ese ordenamiento que garantiza el libre acceso al líquido vital no debe estar contaminado o limitado. Aguacán se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza para los usuarios con sus facturaciones fuera de proporción, bajo los argumentos de fugas inexistentes, un verdadero robo despoblado en el que urge que las autoridades hagan algo al respecto. El clamor es popular. La concesionaria del agua potable comete una serie de abusos en contra de los usuarios y hasta el momento nadie ha levantado la mano para apoyar a cientos de ciudadanos que se ven afectados en los bolsillos. Un servicio vital que Aguacán ha explotado, sin tarifas justas ni buen servicio y pasándose la ley por el arco del triunfo. Urge ponerle un alto a Aguacán ante la alta cifra de inconformidades de los ciudadanos por los cobros mensuales excesivos, cortes constantes del flujo y altas tarifas del servicio de agua potable. Hasta la próxima.